En este vídeo voy a decir un par de muchas pocas veces las palabras vagina y menstruación Y si youtube se pone de wey bloqueado, al chile me voy a emp... Bueno bueno, hola, hola hola, probando, probando El día de hoy les vengo a platicar el cómo yo mejoré mi relación con mi menstruación Todo empezó obviamente cuando tuve mi primer periodo Yo estaba relativamente pequeña, no recuerdo la edad exacta la verdad Recuerdo que aún estaba en la primaria, creo que tenía entre 11-12 años O 10-11-12, alguna de esas edades Casualmente semanas antes de que a mí me llegara mi primer periodo Mi mamá tuvo la charla conmigo Hubiera querido que mi mamá hubiera platicado conmigo un poco más atrás Sobre lo que era la menstruación Entonces así yo como que lo hubiera podido analizar Pero en realidad fue como la charla, pasaron unas semanas y yo ya estaba sangrando Sí me asusté, además de que me bajó en un día del padre O sea yo andaba con mi papá, no traía saldo, llorando casi casi Le dije a mi papá como que necesito que vayamos a un Oxxo Este, para ponerle saldo a mi teléfono, por favor Yo tenía de teléfono un cacahuatito Entonces ahí me ven, yendo al Oxxo a poner saldo Hablándole a mi mamá de que mamá, ya me bajó Y mi mamá como que estaba también un poquito en shock Por la edad, porque me dijo Mi hija, ¿pero por qué? O sea, esa fue la pregunta de mi mamá ¿Por qué? Y yo de, pues no sé Ya, pues, X, ¿no? O sea, mi mamá me dijo Pues esto es una toalla, se pone así, se pone así Yo fui de las primeras de mi O si no es que creo la primera de mi grupo de amigas A las que les llegó su periodo Como ya les dije, hubiera querido que mi mamá me hubiera hablado De lo que era el periodo un poco antes Por lo cual yo no le veo nada de malo Que a una niña de 8 años Se le hable sobre lo que es la menstruación Sobre lo que es el periodo Güey, ¿pero cómo le vas a estar hablando a una niña de cosas sexuales? A ver, la menstruación no tiene nada que ver con las relaciones sexuales Es decir, a ti no te va a bajar cuando tengas tu primera relación sexual Y tampoco vas a estar menstruando solamente cuando estés activa sexualmente O sea, a ti te va a bajar porque te va a bajar Lo que es la menstruación, lo que es el ciclo menstrual No tiene nada, nada que ver con las relaciones sexuales Entonces, bien lo puedes explicar a una niña de 8 años Como que, bueno, tú eres una niña que se convertirá en mujer Pero menstruar también es de niña No solamente es de mujeres Y a veces nos olvidamos un poquito de eso Y es por eso que hay tantas experiencias traumáticas de niñas A las que les baja a sus 8, 9, 10 años Y no tenían ni idea de lo que les estaba pasando Y las niñas pensaban que se iban a morir Entonces, imagínense estar en esa situación hasta tus 8 años Entonces, si tú eres una mamá Si tienes sobrinas, primas Lo que yo aconsejo es que les hables desde una edad temprana Sobre lo que es el ciclo menstrual También muchas mamás dicen como que No, pues es que a mí me bajó hasta los 15 años Entonces, ¿qué necesidad de yo decirle a mi niña de 8 años Lo que es el ciclo menstrual? Error Cada cuerpo es diferente A mi mamá le bajó Cuando ella estaba más grande que yo Evidentemente Porque entonces no tiene nada que ver A qué edad te haya bajado a ti como mamá A la edad a la que le va a bajar a tu hija Cada cuerpo es diferente Y no quiere decir que tu hija vaya a heredar Todo lo que tú viviste Mi primer año o dos años menstruando fue bastante caótico Mi menstruación, es decir, mis días sangrando Duraban toda una semana O sea, 7 días completos sangrando Y durante estos días no había noche en la que yo pudiera dormirme Sin manchar mi pijama Por esos tiempos en los que yo seguía yendo a la primaria Yo tenía que estar en la primaria a las 7 de la mañana Porque mi mamá trabajaba en la cooperativa Y yo jamás he sido una persona mañanera Me cuesta mucho trabajo levantarme en las mañanas Entonces había mañanas en las que yo tenía que decidir Si bañarme yo, arreglarme y todo E irme O bañarme y aparte lavar Mi calzón, mi pijama y mi sábana Que obviamente si yo hacía eso De detenerme a lavar mi ropa Pues ya se me hacía tarde Y me dejaban aquí en la casa Y todo esto me daba a mí la verdad mucha vergüenza Comentárselo a mi mamá No tengo otra explicación más que Estaba morra Y pues sí, eso fue básicamente mis dos primeros años menstruando Tampoco era como que pudiera hablar sobre el tema Con muchas de mis amigas Porque como les mencioné Yo fui de las primeras a las que les llegó su menstruación Cuando mis amigas hablaban sobre su flujo Decían como que no, pues me baja muy poquito Entonces yo me consideraba como rara Porque mi flujo era muy abundante Entonces simplemente no lo platicaba con nadie De ahí mi menstruación se fue aligerando un poco Es decir, mi flujo ya no era abundante Se convirtió en un flujo normal En un flujo moderado Y ya no era de que siempre que me bajaba Me duraba los 7 días Pero también en mis dos primeros años de secundaria Era muy irresponsable con mi menstruación Es decir, yo no me ponía mi calendario De que aquí me va a bajar Y aquí, ¿no? Y... Pero algo que sí noté En mi último año de la secundaria Cuando ya en la secundaria Nos empezaron a hablar un poquito más De los métodos anticonceptivos Conocí el método del conteo Es decir, que tenemos días En los que estamos ovulando Y apenas que no Entonces dije Bueno, voy a empezar a contar Mis días de mi ciclo menstrual, ¿no? Ahí fue cuando yo me di cuenta Que no era nada Nada regular Me bajaba un mes Después de otro mes no me bajaba Había veces que mi ciclo duraba 28 días Había otras veces que mi ciclo duraba hasta 40 días Entonces yo ahí fue cuando dije Güey ¿Qué pedo? Una noche que Me parece que ya estaba En mis últimos días de secundaria Y como a punto de entrar a la prepa O ya estaba en la prepa Total Una noche me desperté por un dolor Muy fuerte en la pelvis O sea, imagínense el grado del dolor Para que yo profundamente dormida Como un angelito Me haya despertado en medio de la noche O sea, en realidad eran las madrugadas Creo que era como las 2 de la mañana 3 de la mañana Y entonces me quedé acostada Y dije ¿Qué pedo? ¿Por qué me duele esto? Entonces en mi mente Todavía un poco inocente Dije ¿Tendré ganas de hacer caca? Así que me levanté Fui al baño Y en lo que me bajé El pantalón de la pijama Pude ver una bolita O sea, ahí está la forma normal ¿No? De lo que es la baby Y pues acá desde arriba Pues yo pude ver aquí Una bolita No estaba tampoco tan grande Pero sí era como Como si te miraras un gran Una espinilla de perfil Pues así se miraba Y me quedé como Me quedé en shock Viéndola como por unos 2 minutos así Sin hacer nada Por mi mente pasaron Un montón de cosas Soy una morra Que en mi pubertad Leí muchísimo a Dan Brown Teorías conspirativas Y ciencia ficción Entonces dije Wey Es un alien Fui la elegida Wey O sea, yo voy a ser el puente Entre la próxima civilización Y nosotros Tengo un alien dentro de mí Otra cosa que también pensé Porque mi papá es muy religioso Fue que el Espíritu Santo Me ha escogido Y la próxima El Mesías Lo llevo dentro Y pues nada O sea, estaba ahí Perpleja En shock Porque había algo En mi cuerpo Que yo no reconocía En mi pelvis Había una bola Entonces Dije lo mejor Que pude haber hecho Tocarla La toqué Y sentí El perro dolor Más jujero Que he sentido En mi vida La toqué Y sentí dolor En todo mi cuerpo Un dolor agudo Horrible O sea, no me imagino La verdad Cómo se siente Parir un niño Hice lo segundo Mejor que podía hacer Tratar de aplanar La bolita Pasaba mi dedo Así como muy despacito Sobre la bolita Como para tratar De que se aplanara Dolía A huevo Dolía un poco Pero ya no quería verla O sea, lo que me perturbaba Era perla Entonces yo ya no quería Que estuviera ahí Así que mi lógica Fue de que Güey, pues la voy a aplanar Para ya no tener que estarla viendo Así que lo hice Y continué Y continué Estuve en el baño Yo creo que como una hora Así que ya la bola Que era grandecita Que hizo muy chiquita Y yo dije Bueno Si sigue ahí mañana Pues le voy a decir algo A mi mamá Y si no sigue ahí Pues cool El día siguiente Me meto a bañar Todo Me dio la pelvis Y ahí estaba la bola Otra P Entonces ya fue cuando le dije A mi mamá Como que Oye mamá Tengo una bola en la pelvis Así que fuimos a la urgencia En el seguro Y me atendió un médico Que hasta la fecha Lo sigo recordando Porque No sé qué pedo Moraz O sea El vato En ningún momento Me tocó Es más Ni siquiera Quiso ver la bolita O sea Yo le dije Como no Traigo así y así Y la 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 Y me dice Practicas algún deporte Y yo le dije Sí pues Bailo ballet Y me dice Ah Eso es bien Te voy a dar paracetamol Me fui a mi casa Me tomaba paracetamol Pero el dolor No se me quitaba O sea Ya el dolor A esos días Yo no podía estar sentada Sin sentir dolor Yo no podía estar En mis clases de ballet Haciendo mis adayos preciosos Puro pedo Me subía la pierna Como aquí Bueno Ahí Sin que yo sintiera Que algo Me estaba desgarrando En la piel Entonces obviamente Si yo no estaba conforme Pues mi mamá menos Así que me llevaron Con otro médico Y ya el cine palpó Me dijo Te doy aquí Te doy acá Entonces me dice Mira te voy a explicar Lo que yo creo que tiene Ya llegamos al lugar En donde se hace el ultrasonido Me dicen ¿Te estás haciendo pipí? Y yo No Dice Ah es que para hacerte Este ultrasonido Necesitamos que tu vejiga Este inflada Y yo Entonces ahí me ven Acabándome medio garrafón De la clínica Subiendo y bajando Las escaleras Y eran unas pastillas Que se tomaban Como tipo Anticonceptivos Pero no eran Anticonceptivos Y pues la moraleja De todo esto Es que también Ayuden mucho A las nuevas Menstruantes A llevar su calendario Porque entonces Así Una se puede dar cuenta De cuando está ocurriendo Un desorden En el cuerpo Si yo lo hubiera sabido Antes A lo mejor Mis quistes No hubieran sido Demasiados Y hubiera sido Menos doloroso De las experiencias Esto pasó Un segundo Es decir Yo ya estaba tan acostumbrada A ver la sangre Y a experimentar Todo eso Oye wey Pero no te da Como Algo Tocar La sangre No Qué rara eres Güey Yo por eso digo Que eres de mi nazi Gracias güey Este Que he cumplido Tan 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 chingón Güey Que te dura Diez años Ah Que no escuchaste bien Diez años Diez años De vida útil Pues nada Este Lo que yo quería Con este video Era como Platicarles Todo lo que yo Pase Con menstruación Ahorita soy fan de menstrual A mí me encanta que me baje Porque a mí me baja y digo Estoy saludable Y pues obviamente que también hago esto Porque amiga, no es normal Que te peguen unos cólicos Con los que no te puedas levantar de tu cama No es normal que te baje un mes Y luego tres meses no Es porque tu cuerpo te está diciendo Oye mija, algo no anda bien por ahí abajo Entonces es cuando una se tiene que ir a checar Tienes que ir a un ginecólogo Porque la verdad es que Qué necesidad de andar sufriendo Mes con mes, dolores Qué necesidad de andar sufriendo eso Cuando a lo mejor hay un medicamento Que pueda quitar todo eso O si bien disminuirlo Como yo sé que también hay de enfermedades A enfermedades Más que nada para que te den un diagnóstico Y tú sepas, bueno Esto es lo que yo tengo Y así puedo o quitar todos los malestares O disminuirlos Entonces sí amigas Yo las invito a no odiar su menstruación A amarla, a abrazarla Porque van a vivir con ella de aquí A que tengan unos 40 años O a veces 50 Está bien padre cuando ya puedes identificar Tú solita de que Oh, hoy estoy ovulando Oh, ya puedo sentir que en unos dos días me va a bajar Porque para mí es como un Eh, qué pedo Tengo el control de esto Bueno, creo que eso es todo Cambiense la copa Chao Bueno, ya puedo decir que en unos dos días me va a bajar la copa